La verdad que la subida al Cerro del Pedroso, entre estas paredes de caliza, mola mucho. Con esta nieve de 10 centímetros, mola. Hemos visto tres corcines, que no sé dónde habrán ido a parar ahora mismo. Pero vamos, que estamos aquí ahora mismo que no hace ni frío. Y ya te digo, nieve. Una palma. A ver si vemos algún bichejo.